Esa voltaje, dije que tú eres el que más mete lo tuyo, el que más singa, eso nos gusta. No, claro que no. No gusta, no like. Eso nos gusta en la calle. A la mujer dura, porque la loquita que anda buscando correo de ella, le gusta eso. ¿Y tú qué hacías allá adentro? Oye, con miércoles y domingo, sin mancar, gracias a Dios. En los comentarios de la entrevista, tú ves abajo que lo que dicen. ¿Tú así o qué hacías? Yo no sé, mira los comentarios de la entrevista esa mía. ¿Cómo que le hacías? A ver qué dicen las mujeres, si en verdad es un flojo ese de esto. ¿Dónde era que tú estabas preso? En La Victoria, me mordí años y tres meses. Te pregunté, ¿tú hacía o te hacían ahí? Yo te estoy diciendo, yo hacía, mira, miércoles y domingo, pisado, sin bajar. Desde las ocho de la mañana hasta las cuatro de la tarde, tenían que tumbarme a la puerta a los policías, porque no querían sacar. Espérate. No, el más. El más singuita del penal. No, el más peor que yo. No burlo. No burlo. No burlo. No burlo. Qué lo que es, mi gente. Bienvenido a otro Coro Podcast. Nuevo episodio. Va a estar muy interesante este episodio de hoy. Señores, tenemos invitados nuevos en el canal. Se intentó hasta que se logró. Yo quiero un aplauso Para el cabo primero Para yo ver como están ustedes favoritos Tengo gente Cheque ahora Un aplauso para Stephanie Me jodiste Me jodiste ¿A quién le buen aplauso perdí? Bebé yo estoy mejor Ande Don Francisco y Fuera Que lo que oigan el flow Tú me has dicho a mí que a ti no te gustan las mujeres No en verdad no me gustan Digo no me gustan No te gustan las mujeres Pero tú me dijiste antes de empezar Que no te gustan Yo te tengo grabado ¿Qué tú piensas ahora que la vi? No tú sabes Esas mujeres son bellas Lo que pasa es que Las ñoñerías de ellas No aguantan el voltaje de uno Ellas son bacanas Se ven peluches Pero a nivel de voltaje No lo aguantan Porque ellas son ñoñas Hay que tratarla con delicadeza Y a uno lo que le gusta Pisa cabeza y maltratar pilas ¿Cuál es tu respuesta? Pero tú vienes del campo ¿Qué tal? ¿Del campo, mi niña? De cogeburra mínimo No De cogeburra De cogeburra Hay que tratarla con mucha delicadeza Y mucha vaina Entonces después ya tratan a uno por flojo Catarocan a uno por flojo Primero preséntate Hola Hola corazón El Cabo Reco Suéltale 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 ¿Cómo te llamas? El Cabo Reco Como me dicen Es mi nombre artístico Puedo buscar en todas las plataformas digitales El Cabo Reco Estás dándote promociones Para que sepa No voy a estar preguntando ¿Cómo me llamo? Tú me entiendes Para dar la promo Antes de salir ¿No? Ay Dios El Cabo Entonces que seguimos Estefani Dile tu nombre Preséntate con él Mi nombre es Estef Dios Estef Para usted ¿Y para otro? Estef Para que no te pongas creativo Y me pongas otro Yo pensé que ya yo era preferencial O algo Para usted Digo wow Entonces Entonces sigamos con esto Aclara su punto Que es cierto Que las mujeres hechas Son muy ñoñas Que uno no puede Dale heavy Que se dan a la nalga Ay que gusto Tú sabes Yo creo Que tú no te has preparado Para esta conversación ¿Tú crees? Pero Menos cago Que me están dando Empezando Si no Llamo al paso Con amor Si con amor Me encanta Para el punto Que te voy a dar Porque ustedes sepan mucho Que la mujer hecha Que tal Que la silicona Que no tienen aguante Quizás le ha tocado Sus malas experiencias Pero hay muchas chicas Que están hechas Y quedan hechas naturalmente También Por un ejemplo Hay cirugías Que no llevan Cosas que no sean tuyas Como implante Y etc Para que me entiendas Cuando una chica se hace Y no se pone nada Que no sea de ella Está hecha Pero naturalmente O sea Esa tipa tiene Dos tipos de aguante Está bien Pero a nivel de operaciones ¿Ustedes aguantan Un tigre de candela a candela? Es que no te puedo Responder por ustedes Porque yo soy una Pero tú Tú aguanta Tú hechas Tu posición ¿Qué tú te hiciste Por ejemplo? Yo me hice los senitos Y eso me dio Que era natural No se puso De que vaina Eso es de su mismo Yo me hice los senos Pero yo me reduje Porque yo tengo dos bebés ¿Y eran más grandes de ahí? Sí ¡El hueso! Lo único Que no te van a tener Una risada ¡Qué desgraciado! ¡El hueso! Eran grandes Pero no estaban Tantas monjas ¡Guau! Entonces Yo lo que me hice Fue una reducción Pero Con mi seno Porque mi seno Estaba lleno No era que estaba O teta ombligo ombligo ¿Nada más Y tú te tocaste? Sí Y mi barriguita Porque tengo dos bebés Ah, pero si fue nada más Ella aguanta Tengo dos bebés Es espalda Yo no tengo ningún tipo De silicona Y mi booty Que es bastante responsable Es mío de toda la vida O sea, yo nunca Me he tocado ¿Es responsable? Muchachos ¿Es responsable? ¿Qué es lo que ya? Está rey Él paga por mí Qué interesante Oye ¿Una presa? Sí, ya ya Se paga por ella Me encantó esa pregunta Porque me gusta Las promociones Como ella tiene negocios Y yo le doy su promo Porque ella tiene algo Que paga por ella Y te gusta Oh, rico No, no ¿Cómo así? Que me gusta Yo no he probado Voy a decir que me gusta Se ve bien Sentido vita Pero entonces Vamos al tema Tú has estado con toda clase De hombre Con permiso Que yo no termine de hablar Para lo que te dije Que quizá tú no estabas preparado Era para lo siguiente Ustedes Con todo el respeto Sin faltar el respeto Los tigres de calle Han sonado Han sonado Han sonado su par de ladies De todo tipo Pero ustedes Mételos de ustedes Porque quieren hacerlo Porque ustedes quieren Chocarlo con un día En el idioma De ustedes hablando Pero Eso no solamente depende De que si la tipa Aguante O qué tal La clave de eso Es la química Normal Eso es del tiempo Si tú te encuentras Con una tipa Que tú tienes una química La tipa Aunque no te dé nada Se va a ser tu mejor polvo Normal Si la tipa Es igual Que la chica Puede estar Muñeca Y si tú no haces química Con ella No hay nada Pero yo lo que sucede En verdad Como tú dices Todo se trata de la química Pero habemos tigres Que somos un bobos Que nos gusta La psicopatada La galleta La tabanada La tabanada La tabanada Esa es tu química Esa es tu química No porque no es la química Sino como que levanta Malmolvo Cuando tú la agarras Me entiendes Y la suene Le hace su frecura La pone bola Le pesa su cabeza Le sigue dando En acción rápida ¿Cero cuando tú le pones el pie? El pie es malo Me gusta Es un niño maltratado Maltratadísimo Mi amor de la vida Vengo hace 10 años Sufriendo ¿Y son sufridos? Yo sé Tú tienes cara De niño especial De niño maltratado Es especial No maltratado Pero entonces ¿Te gusta poner el pie encima? Todo el tiempo En la cabeza Encima no Tienen flot El gran puerto En los pies No es que ella no aguanta Eso muchacho El voltaje de ella Es una persona muy delicada Muy popy Con mucho cuidado Yo no soy popy Esa tipa tú la pones de espalda Le pisa la cabeza Le jala los dos brazos Con una mano Y con la otra Jalándole los moños Con la cabeza pisa Y dándole durísimo Ella no aguanta el voltaje A los 5 minutos Apéjate negro Llévate de loco Apéjate que está abusando Pero tú no sabes No puedo dar detalles Es que oye 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 No porque Vuelve y te digo Tú eres un niño especial Tú tienes ese tipo de problemas En ese problema Yo soy especial Yo soy carnívoro De la muerte Yo quisiera Yo me encaramos Y quisiera pillarme El otro día Para que tenga una idea No me gusta Píame Odio Tú eres un desbaratador No eso no es desbaratador Lo que pasa es que eso Cuando tú tratas a la mujer Con mucha delicadeza Y muchas vainas Tú le haces el trabajo bien En verdad Porque a ella le gusta Tú sabes que le prueben su cuerpo Que la acaricien Que use la boca En el cuerpo entero Específicamente Pero Si tú das mal Y haces eso Ellas van a decir Que tú eres un flojo Después de ahí De tú hacer el amor Apasionadamente Y ricamente Tú tienes que maltratarla Porque si tú no la maltratas Y la gata a otra Y se la pisa Van a decir El chamanguito Que yo pensaba Que me hacía algo De hablar Tú tienes el pleito ganado De hablar Oye yo no tengo cuarto Pero yo tengo un predamita Cerca ahora mismo Que yo le quito mil pesos Allí mismo lo probamos Con 700 Nunca habla mucho Es para que veas Que da mano de boca No porque ahí Tú lo vas a hacer Para demostrar Ah no Porque tú dices Que da mejor la boca Pero cuando viene a ver Y mire Me voy a ir derecho De aquí contigo Que no va a ver El truco linales Que me entropeé Cuéntalo un rato Sácalo Que me lo está pelando Que si te meten los truco Quiero ser raro Nada que te responda Que se lo tienen pelado Ay Dios Qué rico Se sintió rico Eso pelado De boca Tú tienes el pleito ganado Pero esos tigres Sí que hablan tanto Como tú Ay Dios Eso es verdad Cuando viene a ver No hace nada Tú te vas para un party Con una nena Te da unos tragos Y cuando llega Llega cansado Tú crees Yo no me canso Manita Yo soy flaco Los flacos nunca descansan Yo no es que viene eso Los flacos nunca nos cansamos Los flacos siempre tenemos La pilativa Los que más hablamos Los que más andamos Llévate de mí Yo soy el único que habla Que hace Déjame hacer una pregunta Déjame hacer una pregunta Cabo Tú estás con mujeres así hechas Que no seas mujeres normal Natural Si yo he estado Sí Si tú he estado Yo he estado Uno he estado Lo que no diga Una relación formal Ni nada Pero yo he estado Uno he estado Tú le has dado A uno a ti Para que te hecha Pero que tú sabes Que uno ha probado Toda la vaina Y te salió corriendo Te salió corriendo No diga corriendo Pero no me has aguantado Y tú crees que todas son iguales Ni bebiendo tu oso No todas no son iguales Ni qué Ni qué Ni bebiendo su oso No pero que el loco No va al pelo tampoco El loco ha preparado Por eso No pero yo no bebo nada O sea eso no es natural No no Pero no es natural A veces yo me preparo Pero sin beber nada Porque tú no sabes Los preparativos del tigre No porque cuando hay que beber Se unta Lo que se beben son los viejos Se unta Se unta Los viejos que beben Porque cuando tú bebes Se unta Claro Es que cuando tú bebes Para que funciones Entonces yo Yo estar joven Yo tener esta edad Considérame joven Considérame un menor todavía ¿Me entiendes? Yo no tengo que beber nada Para que me funcione ¿Tú eres un menor? Yo sí Yo me considero un menor Yo soy recién nacido Bueno pues yo me considero un menor Porque tengo el brillo de un menor Y me siento así ¿Me entiendes? Y en verdad Nosotros no somos nosotros Los que nos consideramos menores No somos vainas de que para levantar Nosotros somos vainas para durar más ¿De dónde tú eres? Yo yo soy los mineros Nacido y criado La martinidad de los mineros Ok Interesante Interesante Vamos contigo Pero déjala hablar Porque déjala Déjala hablar Que ya fluya No que fluya Fluye Pon claro esos tigres Que ellos dicen Que las mujeres hechas No aguantan Lo que él dice Por lo claro Tú en tu punto Ella aguanta sus 15 minutos Su cuenta Pero no pase de ahí Es 15 minutos Que no Tú te has confundido Pero si te gusta esta silla Yo te la presto No mi amor Yo me siento cómodo en esta Llévate una visita Bellísima De aquí no me quita nadie De tu lugar O sea En esa boca Que habla mucho Mira algo Con todo el respeto Deja el respeto Dale tu like Deja el respeto Dale tu like Es para que no me lo falten A mí No No que yo nunca te lo voy a faltar Imagínate que estamos Las 34 allá en el patio Y fluye Le estoy diciendo Que fue una popi Que me trajeron ¿Qué es? ¿La que ella cumplió de la victoria? Bueno Una cosa es que tú no has ido Otra cosa es que tú no has escuchado Disculpame Pero yo Deja la fluya Yo no sé ni cómo son las paredes De una calza Gracias a Dios Gracias a Dios Como son esas Normal Gracias papá Dios No O sea Pero te conviene No saber Respecto a todo el que haya pasado Su proceso Con tu mayor respeto Pero nunca he ido No te puedo hablar de algo Que yo no sé Pero te conviene En realidad no pisa nunca Sale a atracar Yo te amo ¿Atracar? ¿Y las mujeres que ustedes meten Para allá también la atracan? No Que salen a atracar Ah ok Para llevar a los presos ¿Qué pasa? Ustedes se creen los super dioses No se creen los super dioses Lo que pasa es que uno tiene más tiempo De empezar a analizar y trabajar Porque nunca me ha pasado Ni me va a pasar Bueno mi güey Pero yo tengo unas amigas Conozco unas nenas Que se fueron con ese corito Para allá Y ahora no quieren salir Fueron aprobadas Y se quedan En el probatorio Yo siempre he escuchado Tienen que haber muchos De esos presos No que morbo manito Que uno pase la semana entera Praticando Inventando en su mente Que uno va a hacer domingo ¿Tú me entiendes? Pero eso Por la hambre que tiene De coger Pero es que yo tengo Cuatro años en la calle Y tengo la misma hambre Mi amor Pero durante el día adentro Sí Cuántas seis Para que se le quise el hambre Son seis que le faltan todavía Dios ¿Y tú lo hacías allá adentro? Oye con miércoles y domingo Sin mancar Gracias a Dios En los comentarios En la entrevista Tú ves abajo Que lo que dicen ¿Tú hacía o te hacían? Yo no sé Mira en los comentarios En la entrevista a Samia ¿Cómo que le hacían? ¿Cómo que le hacían? A ver qué dicen las mujeres Si en verdad Es un flojo ese esto ¿Dónde era que tú estabas preso? En la victoria Me mordían Te pregunté ¿Tú hacía o te hacían ahí? Yo te estoy diciendo Yo hacía Mira Mércoles y domingo Pisado Sin bajar Desde las ocho de la mañana Hasta las cuatro de la tarde Tienen que tumbarme a la puerta A los policías Porque no quería sacar Espérate No el más El más singuita del penal No El más peor de que yo Ellos son gente que han cogido planchas Porque eran las cuatro y cinco de la tarde Que ya van a tocar Y tienen las mujeres trancadas Yo soy uno de los más fáciles ¿Y tú no me parabas de castigo? Por el tapullado No, no dije que de castigo Pero me encanta La que entró ahí Yo me llenaba de odio Cuando el policía Viene a tocar la puerta El singuita de la historia El singuita Mi amor No dije que con un singuita Ni nadie que a uno le encanta eso Eso es naturalidad Uno nació así Con ese maniacismo por dentro ¿Tú me entiendes? Cabo Dame una pausa Déjamela fluya No me la interrumpas Flúyeme Dale, Stephanie Fluya Fluye tú Por lo claro Que tú tienes un par de cosas Guarda ahí Claro Hazme preguntas Algo que tú quieras De la cárcel de afuera Yo guardo algo Sí, tú tienes algo guardado Dale, dale Fluye, fluye Pero duro Sí, di que sin eso Di que el don Que el respeto no dale Que él te va a responder heavy Y tú fluye así Con esa hambre de popola Con todas las mujeres No, con todas las mujeres no Con las que me gusten Ya Porque hay mujeres que no te dan nota Que puede ser Pero tú anda duro Tú lo que andas a meter a los tuyos No, así no Yo ando duro Pero no es meter a los míos Si me gusta la tipa Si me da la nota Y me causa el morbo Pues yo te enseño mis dientes Te enseño mis íntegres Y mi whatsapp ahora mismo Si moverme de aquí No, 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 sabemos Tú eres el cinguita delitoria No, no, no Que tú eres más duro Si no, que lo tengo fundido De pilas de mujeres que me tiran Y yo ni se lo leo Ni siquiera Porque yo no ando en eso Y tú supieras Me gusta singap Pero no ando en mujeres No ando atrás de mujeres Ni nada Ella llega al sol No ando en mujeres Y te gusta Me gusta singap Pero no ando atrás de ellas Que no ando atrás de ustedes Y yo dejo que ustedes lleguen Por casualidad Si tú llegaste Y me diste notas Brega, amor Pero yo no ando atrás de ellas Tú no buscas mujeres No, porque tú sabes Yo tengo otro proyecto en mi cabeza Y estoy enfocado en mi proyecto Y yo no estoy enfocado en mujeres En verdad Te voy a hacer otra pregunta también Tú que hablaste De que esas mujeres Por ejemplo Cuando van allá Ustedes las ponen a robar Y que ustedes No, nosotros no las ponemos Roban ellas A veces roban ellas Pero y ¿Qué es lo que ustedes tienen? Y qué es ese don? Que uno la trata bacana Y la atiende como debe de ser ¿Pero y qué tipo de mujeres Son esas, excusa? ¿Qué tipo de mujeres? Toda clase de mujeres Porque allá van mujeres Empresarias Yo te las presento Mujeres empresarias Mujeres cuero de calle Mujeres de su casa Toda clase de mujeres ¿En qué área? Mujeres empresarias A buscar tigres presos Pero no es que ya van a buscarlos Porque son a buscarlos Por casualidad Que se conocen Por las redes A veces ya ni saben Que están presos Después tienen un tiempo hablando El preso le monta Yo estoy preso aquí Y ya las tibas Tienen un molde en su mente Frena atrás del tipo Y el tipo le trabaja heavy Se frizan Todo eso se da Tú no coges por esa agua Pero todo eso se da Todo eso es así Es que mira Yo duré 10 años Pero hacen 10 años Yo vi mujeres Quemando a otra Por un tigre de allá adentro Afuera en la victoria Que tú lo puedes buscar En Google En todos lados Y te salen mujeres Quemando a otra Mujerándole puñal a otra Afuera cortándole la cara a otra Por un tigre que le gusta Un tigre que está 30 y 40 años Preso y adentro Que no va a salir Y no hay más penas afuera Ellos hay pilas afuera Pero no hacen lo que hace uno Eso es lo que pasa Porque el que está afuera Y van buscando a otra Y ya Pero uno que está allá adentro Ustedes están fijos en uno No se concentran En desbaratarlo Ustedes como si uno Estuviera desbaratando 10 en un día Se concentran en una sola Porque es que a ustedes No apoyan todos los días Cuando les llega su visita Se quita Y que hay que tratar De amarrarla Porque no se prohíbe De ustedes allá adentro Es así Real Porque tienen que llevar Porque ellos no trabajan Demociador Él me hace su diligencia No, eso es lo que le hacen Hay que hacer Ponme claro este punto también Que para llegarle a una mujer Así como tú Hay que soltar mucho dinero Háblame de eso Espérate Pero cabrón ¿Eres tú que te has hecho o ella? Espero que me lo diga a ella Pero ve acá a ella ¿Con quién? ¿Puede que te esperaste bebé? No, me voy a poner la nariz ahora Todavía Te voy a presentar un doctor bueno Ay, sí, ayuda Te pone la nariz finísima No tan feina Porque después tú sabes Bueno, digo fina Que te la pone linda Pero me gusta grande Porque siempre que la mujer Me ve en la nariz Me dice llabro Y tú tienes la nariz así Te gustan grandes también Si tú tienes la nariz así Me miran para abajo siempre No sé por qué La nariz Se va a ver Se va a unos cuartos Pero esa nariz es un bobo Pero háblame Háblame de eso En verdad Que en verdad Hay que frujarle Un par de pesos a ustedes Porque ustedes No están con cualquiera Ustedes son muy caras Ustedes salen caras Espérate Desde mi punto de vista Desde mi punto de vista Yo digo que Mira a las mujeres Por un ejemplo Nosotras Nos quemamos Nosotras mismas La mujer que no está hecha Quiere estar hablando De la que está hecha Su envidia Pero ponen su meme De que cuando tenga dinero Habrán señales Una perrita chico Agua con dos telas La mala Si es verdad O sea Tú me entiendes Lo que te digo La mujer no puede hablar De mujeres hechas Es porque no puede Porque Cuando consiguen su plata Lo primero que piensan Es hacerse Las mujeres cogen A tapas prestamos En el banco Para hacerse Vale Ahora se nivele Y de todo Aunque es una inversión Yo veo con mujeres A diario Con los negocios Que yo tengo Eso viene para atrás Es que usame que me meta Pero esa no fue la pregunta Que tú le citaste ¿Qué necesita un hombre Para llegar a ti? Pero ven y narras tú Bebé Es que tú jodes mucho Es que me interesa 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 Concéntrate Es que si una mujer Critica a la otra Es que me interesa Es que me interesa Es que me interesa Pero siéntate ahí Pregunta tú Es por parte Espera Y dicen que es una inversión No es realmente una inversión Porque se busca mucho dinero La mujer hecha Pide por su boca ¿Has pedido? Porque a los hombres Les gusta eso ¿Tú has pedido? Y no hecha Hecha y no hecha Aquí fundimos como quieras Ya tú sabes Humildemente Para que estén claros Si está hecha O sea Le bregaban Ahora tienen que bregarle mucho Oye lo que pasa Mira Aunque yo me haya hecho Mis retoques Yo no soy una come comida Yo no soy una locuita vieja O sea Eso no va Hay pilas de mujeres hechas Que están reneando Sí, sí, es verdad Yo soy Mujeres hechas Que tú la miras Y dices Guau Tan buen culo Y tan mala cabeza Y que se hizo un balde Andan reneando Sí, sí Yo soy Tú me entiendes Los tigres Nadie la respeta Porque no son mujeres Ni siquiera que requieren Del respeto Porque andan Haciendo loqueras En la calle A veces no es Que la tipa Esté bien hecha A veces es La mentalidad De la tipa Tú dices Yo soy una tipa Ya que tengo Un nivel Un estatus Cómodo Yo tengo Un cuerpecito Heavy Me hice mi retoque Tengo Mi par de pesos Manejo mi dinero Tengo un buen vehículo Que se yo Cuanto Tú no puedes Andar reneando Con un loquito Viejo ¿Qué es un loquito Viejo Para ustedes Un hombre Que no tenga Aspiraciones En la vida No importa Si no tiene dinero Pero si está Joceando Un hombre Que quiera vivir El cuento Porque hay tigres Pobres Que le aplican En el idioma De ustedes hablando Hay tigres Pobres Que son Joceadores Que ponen Sus mujeres Bacanas Otra cosa Como está Tu mujer Habla mucho De ti Tú no puedes Andar bacanísimo Con los últimos Tenis Y la mujer Es tuya Arratando Una chancleta Eso se ve Muy feo Tú no puedes Ser El chipero Del barrio Y la mujer Tulla anda a pie Cogiendo moto Y con una chancleta Eso no es de tigres Eso no es de tigres Eso es real Eso no es de tigres Eso es lo que te define La como de tu mujer Entonces La mujer dura Yo te voy a decir Una palabra Que te voy a responder Tu pregunta La mujer que sabe Lo que vale No se deja utilizar De cualquiera Está dura en verdad Entendiste Pero son pocas En verdad Que saben lo que vale Si tú sabes el valor Que tú tienes Tú dices Yo soy una tipa bacana Soy una tipa inteligente Soy una máquina Para hacer dinero Yo no espero Que el marido mío Ponga la mano Para yo ponérselo abajo No Tú no te puedes Dejar utilizando Un loquito viejo Un loco dime Que Perdón Que quiera meterlo de él Que ande rápido Yo no Yo no me asigo Que pise cabeza No eso si me gusta Que pise cabeza Que tal Ahí se me encanta Ahí se me encanta Su proceso Los tigres Los tigres Se ponen millonarios Y ponen la mujer Durísima Pero son pocas Las mujeres Que aguantan proceso Pero ese es el punto Tú no le puedes Dar lo tuyo A una chica Que no aguante Tu proceso Claro Eso es verdad Porque es muy bueno Encontrar la casa Entrar por esa puerta Y encontrar la casa A mueblar A lo difícil De encontrarla Sin nada Y sentarte en el suelo Ven papi Vamos a hacerlo aquí Vamos a sentarnos aquí Es muy difícil Yo tengo una curiosidad Ahora en verdad Porque ella te ha hablado Como del tanto del corazón Tú viviste ese proceso Claro O sea yo tengo a mi esposo Yo estoy casada Si pero ese proceso De de cero De de cero Pero claro Nosotros Yo me encanta No tener nada Bebé No tener nada Mira Resumidamente Mi historia Mi mamá Murió yo siendo niña Mi papá Ruli Yo vengo siendo Una negociadora Una chamaquita Que vive sola A los 13 años Yo sé lo que No tener nada Si yo sé lo que Pasa trabajo Yo sé lo que Trabajar Desde niña Tú me entiendes Si yo no me compraba Un cuaderno Yo no estudiaba Yo sé lo que No tiene nada Yo sé lo que Aguanta proceso Yo ahora Gracias papá Dios Soy cómoda Yo no soy rica Yo no tengo nada Pero yo estoy cómoda Gracias papá Dios Pero yo aguante Mi proceso Yo pasé mi centro ¿Tú me entiendes? No le dije que Ah yo De la nada Di el booty Y me puse en bacana No Yo tengo mi esposo Y mi esposo y yo Venimos de abajo Nosotros pasamos Un proceso feo Ustedes construyeron Lo de ustedes Claro Nosotros venimos Venimos de cocinar A la dosis Y no sabes que Se iba a hacer nada Porque no teníamos Aunque ahora yo diga Bueno yo voy a comer La carta Lo que yo quiera Pero yo pasé mi proceso No ya te lo usas Hace todo lo que tú quieras Pero no se confunden Porque a veces uno ve una mujer así Y uno dice No Esta tipa lo que hizo fue esto Y esto Lo que ella Es un chapeo Y una cosa es Cataloga a una mujer Porque te he hecho Y otra cosa es Cataloga a una mujer Porque es una chapeadora Pero uno la cataloga Uno la cataloga Por lo que tú dijiste ahorita Que las mujeres Buscan prestados Se hacen Dicen que es una inversión Es por eso Que uno la cataloga Todo igual Aunque no lo sea Eso es lo que pasa Le llegaste Y todas las mujeres Aunque estén echando Le interesan más eso Mi loco Saca eso de la mente Yo no estoy diciendo Que le interesan Yo estoy diciendo En el sentido de uno Que ellas No aguantan a uno Que no le interesan Y que le interesan Porque ella Siente manito Ella tiene Esa voltaje Mira Un consejo Esa voltaje Dice que tú eres El que más mete lo tuyo El que más singa Eso nos gusta No, claro que no No gusta Eso nos gusta en la calle A la mujer dura Porque la loquita Que anda buscando Correro de ella Le gusta eso Mujeres que no tienen Aspiraciones ni nada Pero ese voltaje Dice que yo soy El que más singa El que más Eso nos gusta Porque mira Por ejemplo yo ¿Qué yo pienso? Señor el diablo Yo no entendí Lo que él dijo ¿Qué fue lo que él dijo? Atención sujeto Mujeres aprendan Cojan de tus consejos De verdad Que eso no diga Que diga Mira Por ejemplo yo Te veo con ese voltaje Yo te cojo miedo Normal Porque yo digo Ese tipo anda muy duro Ese tipo Mételo de él en todo Eso no sirve Una enfermedad Tú me entiendes Que yo voy a decir No, espérate Una enfermedad Bebé no es nada más Verse peluche por fuera Hay que estar clean Hay que estar clean Porque así Hay pilas mujeres Que son durísimas Cuando tú vayas a tu médico Tú vayas sin miedo Doctora Hágame lo que usted quiera Esos son los amigos tuyos Es verdad Porque a veces Necesitas a ti Para estar buenísima Por fuera Y por dentro El diablo Todo es Como la perspectiva Que tú veas la vida Si tú andas duro A ti lo que te gusta La truchita El flow tuyo No, pero que a mí no me gusta La truchita Es que yo no ando duro La truchita Escúchame mi mamá Por favor En ningún momento Yo he dicho Que yo ando duro En ningún momento He dicho Que me gusta la trucha Yo simplemente he dicho Como hombre ¿Me entiendes? A nivel de una cama Vale, pero yo estoy diciendo Cosas opcionales Y mirando desde mi punto de vista Porque tú te ves Desde un punto de vista tuyo Y ella te depuró Yo te estoy Depurando Ya tú lo depuraste Diciendo desde el punto de vista De una chica Por un ejemplo Yo no ando loquera A la calle Yo no ando pecando becas Yo ni bebida Le tomo a los tigres A la calle Yo no ando pecando leche Para que no se confunda ¿Entiendes? Entonces Ese voltaje De rapidez Y eso A mujeres como yo No like No le gusta No le gusta Real A truchitas Mujeres que andan duro Mujeres que no le paran a nada ¿A ver lo que pasa mi amor? Si tú Pa ella está todo Oye lo que sucede En la calle Uno es una persona En la cama Uno es otra Yo estoy hablando En la cama ¿Me entiendes? Tú me puedes ver a mí Con mi pareja En la calle Me estás cambiando la cosa ahora No, porque yo estoy hablando La verdad Tú eres el maquemán Claro El maquemán La para Claro que sí Pero no lo estoy negando Yo estoy diciendo en la cama Ahora en la calle Una otra vaina O sea tú eres la para Por tu casa No, porque ella no entiende Ella quiere ir por otra Oye que lo que En la calle por ejemplo Tu marido Anda contigo en la calle Él anda decentemente Repetuoso Él no anda diciendo Yo soy el más singón El más uelda que no Por en la cama Él te demuestra otra vaina De lo que es él ¿Sí o no? Es de eso que yo me estoy refiriendo Ustedes No todas Algunas mujeres Las que están hechas Yo no te digo que no En la calle claro En la calle uno anda con ella Bacanísimo Nadie va a decir Que ese tipo un singón Ese tipo un perro Pero cuando llegamos al momento Tuyo y mío Intimidad Yo te voy a demostrar Que lo que es Y ahí que tú me tienes que demostrar Que tú me aguantas Eso que yo me refiero La mujer sí aguanta Porque yo no me estoy refiriendo Que yo ando cazando truchas Que yo ando La mujer hecha sí aguanta Yo freno en una discoteca Que tú te un ejemplo Tú puedes estar con cinco amiguitas Y tú nunca me vas a ver A mí mandando tus números Por más buena que tú estés Por más que tú me vas a mirar Con el padre Que ya me mires a ti Tú no me vas a ver en esos fundes A mí Tú no me vas a ver en esos fundes No, yo me quedo tranquilo Si a ti te da para mí Tú me vas a mandar el número Yo hago mi diligencia Normal, ¿me entiendes? Pero no que tú me vas a ver sofocado Y que atrae un grillito Ella habló de algo Ella habló de algo Para que ella te mande el número Ella tiene que ver Lo que te dijo ahorita A ver algo en ti Como esa personalidad Claro, pero eso que te digo En la calle Ella no me va a ver Con esa loquera De que diablo Yo sé el que me meto El que más hago Yo piso cada vez En la calle no Es que nosotros miramos ese Y decimos Yo se lo quito ¿Me entiendes? Por eso tú no me vas a ver En la calle en eso La palabrita Eso que te digo Ese chopo Diablo La palabrita No, porque las mujeres Son muchachos Al final De los finales Entonces Y las mujeres Depuramos que los hombres Claro Al final No son el diablo Pero no es lo mismo Tú vas a ver en la calle Por ahí Que tú tenés un cuarto A eso que yo me refiero Porque habemos gente Yo digo habemos Porque yo soy así Por lo menos en la calle Yo soy un caballero ¿Me entiendes? Si tú te metes a mi red Cuando tú miras a mi red Tú le llegas Yo lo que soy Soy una persona Dedicada a mi música Dedicada a mi hijo ¿Me entiendes? No tengo pares Ahora mismo actualmente Pero estoy dedicado A mi hijo Dedicado a mi música Es que eso no es muy duro ¿Cómo va a tener pares? No, porque tuvimos un problema La mamá del niño y yo Y nos dejamos Tenemos un saqueta de meses Dejado Gracias a Dios ¿Me entiendes? Es que es un pedo del diablo Gracias a Dios Gracias a Dios Pero si no El tema viene Que ustedes Las mujeres Que están hechas No aguantan a una Igual que la aguante una natural Por ejemplo Una flaquita Yo agarro una flaquita Por ahí Y da La flaquita Tiene el voltaje Para aguantarme Desde las 7 de la noche Que nos tranquemos Hasta las 10 de la mañana Que venga el chino tocando Pero vuelve y te digo Depende Es que el tema del diablo No, es que me gusta Es que me gusta Es que me gusta Eso es lo que te gusta Te habla mucho baba No, que gusta De 7 a 10 Manito Es que me gusta Eso no te gusta Lo que a ti te gusta Nadie te lo puede Prohibir Si te gusta No, no No, no No es que uno robó Uno se pare Y descansa Y se bebe una cerveza ¿Me entiendes? No se está Máblador Vale Ella me va a hacer señales Ella me va a hacer señales El empacador Le dice No, no No, no No, no No, no Tú lo has visto Tú lo has visto Él no estaba aquí Él no estaba aquí Él no estaba aquí Lo que tú dijiste ahorita Eso es lo que tú le demuestraste a ella Que eso es lo que tú andas Eso es a lo que a ella se refiere No, claro Demuéstralo algo que le cambie La perspectiva tuya Como así De que tú nada más no pienses en eso Algo que le cambie mi perspectiva Sí Un proyecto Algo en que tú andas En verdad No, yo tengo un proyecto musical Yo lo que estoy enfocado en mi música Tengo cuatro años en la calle Y de los cuatro años que tengo en la calle No freno ni siquiera un destacamento Porque ando reto Y de los cuatro años que tengo en la calle Dame ese engaú Una sola mujer En cuatro años que tengo en la calle ¿Me entiendes? Me extraña Porque tú eres el cinguito de la historia Sí Porque ella no me entiende Ahora se está pintando el más fiel No Tú no eres el que más metía a lo tuyo Claro, pero en un solo Eso es lo que yo quiero que tú me entiendes Yo te estoy hablando Un ejemplo Tú eres mi pareja No, verdad Tú tienes que tener voltaje Para aguantarme en una cama Es que ella no me entiende Recójala, recójala Cabo, cabo, cabo Es que tú Cabo Yo comí la palita Para que me lo recojan Tienen para el personaje, cabo No, no, marido Escúchame, déjame un segundo Lo que yo quiero que ella entienda Me gusta Amanecer si tengo que amanecer Pero con mi pareja Con la persona que yo tenga Es no que yo ando Con una hoy Mañana con otra Me encanta hacer un ejemplo Tú eres mi pareja Tú tienes que tener un voltaje Para aguantarme en diario Porque si tú no me lo das diario No lo dejamos Porque eso es lo que me gusta ¿Me entiendes? Y no digas que me lo vas a dar Días que me va a echar uno Días que por complacerme No, si tú me vas a echar uno No me lo echo ¿Me entiendes? Porque a mí me gustan Tres, cuatro y cinco Ah, tiene que te lo echar ¿Tú ves? No, claro No, porque Pero mi amor Pero es que eso es normal Yo tengo el rato Ahorita dijo que le gustaban grandes Ahora dijo que se lo echan Para las mujeres Que se suban y ejecuten Mi amor Yo estoy hablando de mujeres Pero yo no te estoy hablando De otra vez Dios mío Por esta tiempo Me va a meter en medio Hay mujeres modernas Yo tengo muchas amigas Mujeres modernas No, pero a mí no me gustan Las modernas A mí me gustan Con el motor de adelante El motor de atrás No me gusta No, porque ya se lo ponen adelante Mi amor, pero yo hice 10 en la victoria Si yo no cogí a un hombre allá adentro ¿Qué te hace pensar Que lo voy a coger en la calle? No, es que no Ni por tu cuarto Ni por mi cuarto Yo nunca cogí a un hombre en la cárcel ¿Te cogen a ti? No, tampoco, manita Es que los comentarios hablan solo De pura para la entrevista Que yo tengo hablando de allá Hablando de códigos reales de allá Como que se hace Para matar a la mujer y todo Pero cálmate ¿Por qué tú estás sudando? Güey, súbele el aire Me puso a sudar Cálmate Güey, no te salió como pensabas Yo soy tu amiguita Claro Somos amiguitos Lo doy para adelante Nos llevamos Best friend Estamos todos Esposo de ella No te conozco Pero no la ves muy cerca de mi hijo Y te cuídala Ahora un secuestrador Cuídala Entonces, a ver Te voy a poner tu querella mañana De al orden de alejamiento Ah, al orden de alejamiento sí Por lo querella no Tú no aguantas otra Tú no aguantas de años más No, no me cabe Está loco Me ajorco yo mismo Ay, Dios libre Digo que me libre Porque Güey Yo lo di a mi papá Yo lo di a mi papá Yo lo di a mi papá Tú vas a aparecer Mire, estoy relajando Le puedes preguntar a mi papá Yo lo dije a mi papá Yo cuando yo salí de la cárcel El día que usted oiga Que yo estoy sonando por ahí Dice que hice algo malo Que me quieren culpar de algo Si frenó la policía Ahí quítese del lado Porque yo si tú desarmamos Voy a agarrar a la hebilla Para que me den en la cabeza Pues yo hice 10 años Yo que me perdones Pues yo prefiero estar muerto Que volví para allá ¿Qué no? ¿Por qué tú estás muerto igualito? ¿Tú no me dijiste que tiene un hijo? Claro Pero tú estás hablando muy mediocre No, mediocre no Para la victoria Yo prefiero estar muerto Porque fui yo que lo viví Fui yo que lo sufrí ¿Tú lo sufriste? Tú viviste un motín allá adentro Tú viviste inundación allá adentro Pero escúchame Dios Escúchame Tú tienes un hijo Y lo amo y lo adoro Y doy la vida por él Bueno, pero mejor que tu hijo Yo no te vea atrás de la reja Que veas un cementerio Yo no te flore Dios te libre Dios te libre Pero tú no puedes hablar así Cuando uno tiene hijo La madre es que yo lo sufrí La verdad Yo sé lo que te estoy diciendo Yo lo entiendo Y respeto tu proceso Te voy a hacer una pregunta Pero no es la manera De tu expresión Te voy a hacer una pregunta Algún día en la vida Tú tenías un dinero en los bolsillos Con los labios secos La garganta seca Y no es allá donde comprarle Una funda de agua Tú con un dinero en los bolsillos Claro Tres, cuatro días sin beber agua Tú duras Tú con dinero en tu bolsillo No Yo duré cuatro días En una inundación Allá con nueve mil quinientos En los bolsillos Y yo nos hallaban De comprar una funda de agua Con nueve mil quinientos pesos Una funda de agua Vale cinco pesos Y para nosotros Beban una funda de agua Tenía que aparecer un policía Que tuviera un buen corazón Que sea humanitario Y abrieron un faldo de agua De allá arriba Y tú tenías que aguantar Pile trompa Apuñala y mordida Y todo Para tú bebiste Una funda de agua Todavía tú la cogías en la mano Y te la quitaban Hasta trompa Con eso yo te digo todo ¿Tú crees que yo quiero volver? Bebí un infierno así Yo prefiero morir Mi hermanita Para para Dios que me perdone Porque él es el único Que tiene ley de quitar vida Y de ponerla Pero yo prefiero morir Sigue andando derecho ya No porque yo estoy Andando derecho Pero yo caí Pero si yo andaba derecho También tú no sabes Por qué yo caí preso No, no, tranquilo Y dan ese chin primero ¿Por qué luego caí preso? Eso es otro contenido Somos más de otro contenido Vamos a seguir entonces Para terminar ya Con el tema De las mujeres hechas Y natural Que te gusta natural Y todo eso ¿Verdad? Porque eso fue un sentimiento Loco Esto fue un sentimiento Compadre Que ella me puso sentimental Esa tima me dio Un par de veces en el clavo Quincan, quincun Digo mierda Era con una maceta Porque hay gente Que le hagan con martillón Para que tú veas Yo pensaba Que yo iba de robo Pero la tima La tima me atracó En plan entrevista Entonces Vamos a terminar con eso Estefanny Termíname con eso De las mujeres hechas Dame lo que tú quieras Un consejo Lo que tú quieras Pero termíname con algo Aguanta con la guanta Visto en realidad No, tranquilo Mira yo lo que hay Tú que hablas De tanto voltaje Yo espero Que cuando una tipa de esas Es hecha Con un booty Responsable Se te sube arriba Y se te ponga de pal Y te de pal De cinturas Yo espero que tú No seas de que el maquemán Porque eso no lo aguanta A nadie Te voy a hacer una pregunta A ver Tú de vez en cuando Tú has visto películas Por la niña Que sea en tu juventud Sí Tú has visto a Mandinga A Mandingo Sí, no se le para casi Tú lo aguantas Él con eso para Tú lo aguantas Pero por qué Cuando tú no tienes argumento Tú buscas una cosa Yo no hablé de huevos grandes Pero yo no estoy hablando De las grandes Yo te preguntaba si tú lo aguantas Pero yo te hablé Pero yo te dije Que si en ese sentido El que aguanta era tú A ver si tú aguantas Yo aguanto Mami chula pila Todo lo que me pongas Loco Es que no es lo mismo Porque Ahora aguanta Todo lo que te pongas Si está bueno así Él está raro desde ahorita Que le pongas Le gustan grande Le echan Le echan también Tú estás raro mío Ya lo Ey cabrón Mira Yo sé que yo latí raro Mi amor Pero no que estoy raro Cabrón mira Tú estás entregando Tú estás por ahí Tú estás pintado Que tú eres más psicópata Aquí te bajamos No me humilló La tipa Me humilló Barrió el piso conmigo Los tigres mismos A ti cuando la vean por ahí Ya sabes De quítensela por mí Que yo no puedo Porque me ponen una querella No yo soy bacana Los tigres son muy fanas Si le van a hacer algo Hagan eso en cámara Para que no se me pegue a mí Por favor Ay Vamos a cerrar Vamos a cerrar también Entonces ya cerrar De verdad Dile algo bonito Ya Ya tú no tienes más Y tú no le dices más que más Dile que venías preparado Tú crees que tú no quieres fluir Hazme preguntas Interróganme lo que tú quieras Que yo el loco Dime tú El loco es lo que más fluye ¿Cuántas horas que tú duras? Montado Montado Yo no duro de qué hora 40 y 45 minutos Naturales Sin piedra Yo tú sabes Te da fiel Es mucho Pero eso es algo normal Y tú eres más que manco En 45 minutos El bobo es como ¿Cómo yo duro los 45 minutos? Porque hay tigres que duran 45 minutos Hay tigres que duran 45 minutos Cambiando pilas Después se me van a bajar para allá Para descansar Yo pensaba que tú durabas De las 10 de la noche Hasta las 7 de la mañana Como dijiste No, pero yo te estoy hablando Pero no dije 45 minutos Porque eso es algo normal No, eso es algo normal La verdad Dependiendo El hijo mío tiene 7 años Y tú duras 45 minutos Corriendo sin cansarse Ah, pues el hijo Ah, corriendo Corriendo Hasta yo Corriendo hasta yo Yo me iba a asustar Un niño de 7 años Está modero Estos muchachos Yo me voy a bajar Ya, yo voy a seguir corriendo Por ahí Mira, otra cosa Ya que tú dijiste O sea, él está hablando De la duración Tú te lo vayas mucho Mira, 45 minutos Por ahí mujeres Que no aguantan 15 Mucho 15 nos hallas Tú te lo vayas poco Que digas 45 minutos Por ahí mujeres Que no aguantan 15 Hay mujeres Pero tú no estás sentada En esas mujeres Mi amor Todo depende De la persona Que te esté durando Esos 15 o 20 minutos Llévate de mí Porque hay Habemos personas Pero entonces Dame la razón Cuando te dije ahorita Por ejemplo Te voy a poner un ejemplo Porque si tú tienes una química Pero habla tú O hablo yo Habla, termina de hablar Que te voy a poner un ejemplo Si tú tienes una química dura Como una tipa Tú puedes durarte 5 minutos Y ese fue tu mejor polo El que tú seas un maquemán Que esté latiando Dora Eso no te hace Porque cuando viene a ver Tú lo que le estás maltratando Y no le estás dando heavy nada Tú lo que estás haciendo Disparaste Y no le estás dando heavy nada Fingiendo Oye cuando una mujer te finge ¿No vuelvan de ti? ¿Cómo que no? No Al menos que tú le estás dando cuarto Le estás dando beneficio Pero si tú lo único Que le estás dando Es placer y amor Y vuelvan de ti Porque no te fingió Le gustó lo que tú le estás haciendo Si no vuelve Tú eres una buena persona Y le cae bien Y ella vuelve a ver Si tú cambiaste Y te enseña Por ejemplo yo Las mujeres son bacanas No por ejemplo yo Si tú me das un break Un ejemplo y no me gustó No creas que yo te voy a volver a llamar Porque no me gustó Por más química que tengamos Por más bien que tú me hayas tratado Si no me gustó en el ato Yo no voy a volver a hacer Eso de nuevo contigo ¿Me entiendes? Para yo llamarte nuevo Tiene que ser que me gustaste Al 100 al 200 Yo digo coño la tipa Me entiendo Un polvo único Hay que llamarla En verdad Pero ahora te voy a decir algo De eso que tú estabas hablando De los minutos Por ejemplo Ustedes las mujeres Hay mujeres Que tienen los barrios bajitos Mujeres que los tienen altos ¿Verdad? Hay mujeres que con dos minutos Dependiendo del hombre El calibre del hombre ¿Cómo los tenga el hombre? Hay mujeres que no aguantan Ni la punta bien Que de una vez los barrios Y apéjate papi Aguántate Como tú dices Los tigreses se me los trucos Para todo tipo Claro yo me lo sé Pero te estoy poniendo un ejemplo Que hay mujeres Que no aguantan 15 Hay mujeres que si te aguantan Los 45 Tú hablas mucho Pero tú no aguantas 20 Llévate de mí Yo no estoy hablando mucho Ah por si acaso Por lo menos de mí Aquí el único señor cinguita Eres tú No que yo no soy el más cinguita Lo que tú no me aguantas 20 minutos No, a ti no No, pero a ti no Ni dos Claro Yo lo puedo Entonces comprueba No, no No de que contigo Te pongo otra prueba Una pregunta Una pregunta Una pregunta Una pregunta Una pregunta Yo maltrato yo A mí no me gusta Cuidiste eso Loco Atención Atención al esposo de ella Atención al esposo de ella Atención al esposo de ella Si está viendo esta entrevista Yo tengo una entrevista Jalapeño de bicho Dándole los trucos verdaderos Tírate para allá Porque si a ti Que te están desbaratando Mi esposo duro Pero tú no te desbarataste Pero tú eres que lo desbarate Hay un fallo Hay un fallo Porque tú eres que lo desbarate Porque otra cosa Es un fallo Porque tú eres que lo desbarate Mi amor El hombre no puede desbaratar a la mujer Por más que la mujer lo desbarate La mujer tiene que tener una batida Es que la mujer no puede ir Dame ya Es que no Es que si yo suelto a una mujer No se me duerme Yo no vuelvo a estar con ella Porque yo digo Es más psicópata que yo No, no Pero otra cosa Es más psicópata que yo No cojo miedo Otra cosa De verdad Si no se me duerme Déjame decir Déjame decir Déjame decir A ver si estoy mal Tú prefieres Desbaratar a ella A que te desbarate a ti Claro No Yo prefiero No Que me desbarate a mí Porque que a mí No Yo prefiero desbaratar a ella No, loco Es que No, loco Si no te desbarata No sirvió Que tú queraste el bobo Dije tú, mamá Entonces Él todavía no le ha encontrado el sentido La relación sexual A ti se te ve Entonces A ti A ti nada más te gusta A ti nada más te gusta Que te saquen a ti A ti no te gusta sacar entonces No, pero que no Pero si me gusta maltratar Es porque me gusta Besos fluidos ¿Para que te la maltrate? Ah, pues tú la maltratas ¿Para dejársela adentro? No ¿Por qué criaste en el campo? Yo, en Lomenas Un campo Es la martinita de Lomenas Y me monté su alrededor Hay mucha finca por ahí Pila de finca, madre